El día de ayer a las 16 horas con 8 minutos, se recibe reporte por parte del APC Fresnillo, APC Sainalto de accidente en carretera federal 45, a la altura del kilómetro 110-200, tramo Fresnillo-Sainalto. Se trataba de un vehículo ABO Chevrolet color azul cielo, modelo reciente con placas de Durango, conducido por la señorita Carla Lisset Almonte Soto, de 23 años de edad, quien viajaba sola de Guadalajara a la ciudad de Durango, saliendo ilesa solo policontundida. Con información de Ezequiel Cifuentes, informó para Testigo Nocturno, Viridiana Uribe.